Y os presento a Marta, desde lo más profundo de mi corazón, estoy muy contenta de que esté aquí, que gracias que estéis aquí. Gracias. Bueno, aprovecho este momento para recordarlo, una agradecerle también a Víctor que nos haya cedido este espacio para compartir y aprender mutuamente. Cuando nos llama la atención algo de alguien, a esto se le llama un reflejo, siempre y cuando sea algo que nos remueva en positivo, que veamos que es una persona que es muy amorosa, o que tiene mucha sabiduría, o que tiene muchísima belleza. Cuando nos llama algo la atención de alguien, en este caso ella parece ser que se dejó, algo le llamó la atención de mí, y cuando nos sucede esto es que simplemente nuestro subconsciente nos está usando para aumentar lo que ya somos y lo que ya tenemos dentro pero no lo reconocemos. Entonces aprovechemos este rato que vamos a estar juntos para reconocer que siempre nuestros subconscientes nos están hablando a través del otro. Y si tenemos una buena apertura mental podemos sacarle mucho provecho de un encuentro, que como dice el curso de milagros, todos los encuentros son santos. ¿Qué quiere decir un encuentro santo? Quiere decir que este encuentro jamás existió. Es la primera vez que está sucediendo, con lo cual ambas partes estamos vírgenes de juicios. Entonces cuando ambas partes están vírgenes de juicios y no tenemos el tiempo sometido a este encuentro, no estoy pensando en mi pasado, ni estoy pensando en mi futuro, ni en el tuyo. Entonces es cuando permitimos que lo que ambas partes espirituales tenían pactado hacer en este encuentro realmente se dé a término. Entonces pues que tengáis un feliz encuentro en este momento y acordaros que cualquier cosa que os pueda llamar la atención que venga de este cuerpo mente, pues no tiene nada que ver con este cuerpo mente. Simplemente es algo de vuestro subconsciente que ya tenéis pero como no le habéis prestado atención, aquí se aumenta para que te des cuenta. Bueno, de todas maneras si hay alguna cosa que no os guste de mí, también es vuestro, no tiene nada que ver conmigo, o sea que acompañaros y a vosotros trabajáis. ¿De acuerdo? Pues hace cuatro años que me aventuré a ser acompañante de un curso de milagros, acompañante de un curso de milagros, quiero decir pues ayudar a entender este gran libro, ¿vale? Este libro de bolsillo, que te lo puedes llevar en cualquier sitio, de verdad, que si quieres encuentras el sitio. Es un poquito difícil de entender si uno no tiene experiencia, si uno no siente que es su momento a lo mejor no entiende absolutamente nada. Entonces he estado estos cuatro años pues ayudando a mirar cómo se puede usar, entonces me aventuré a escribir mi tercer libro, que es decir de nuevo, para que leyendo quizás este libro aún no le pueden entrar más ganas de leer este. ¿De acuerdo? Quizás en este edificio de nuevo está todo más simplificado, está más a nuestro nivel cotidiano, está novelado, aquí no está novelado, todo es una metáfora, cada frase es una metáfora, dependiendo del nivel de conciencia que tengas y dependiendo de la respuesta que necesites en tu presente, pues entiendes una cosa o interpretas otra. Entonces, ¿qué es el curso de milagros? Evidentemente no es un libro Harry Potter para que nosotros con la varita podamos manifestar panes y podamos caminar encima del agua, etcétera, etcétera. El curso de milagros se refiere a que el milagro es que consigas cambiar de percepción, que seas honesto por primera vez o una buena honestidad diferente a como la has usado hasta ahora, y digas, bueno, hasta ahora las cosas me han ido así. Quizás me han ido así porque las he querido ver o no las he sabido ver de otra manera. ¿Y si consiguiera verlas desde otro ángulo? Claro, cuando tú dices, ¿y si consiguiera verlas desde otro ángulo? Entonces tienes aquí el curso de milagros que te propone, ¿desde qué otra perspectiva puedes ver esta situación? Que continúas viviendo una y otra vez, que no te sacas de encima, que no entiendes que con la edad que tienes aún tenemos conciencia de carencia o no resuelves los conflictos de pareja, o no encuentras tu posición laboral. Cuando se estén repitiendo situaciones continuamente, quiere decir que algo va mal. No es kármico, algo va mal, algo estoy viendo por aquí dentro del revés, y no es consciente. Nunca, por favor, es consciente. Justamente nuestro consciente es un títere de nuestro subconsciente. ¿Habéis visto alguna vez la imagen de un iceberg? Bueno, sí, aquí tenemos el... Esta es una metáfora de nuestra mente, ¿vale? La parte consciente es la de arriba, ¿vale? Súper pequeñita, y el subconsciente, fijaros qué grande es, es nuestro subconsciente quien manda en nuestra vida. Cuando el iceberg se mueve, ¿qué es lo que se mueve? ¿La parte de arriba o la de abajo? La de abajo. Entonces la de abajo es la que dice, me siento atraído por ese tronco que hay por allí, o me siento atraído por el cuerpazo de por allá. Entonces la parte de arriba, como un títere, va encima. Pero quien manda es el subconsciente en nuestra vida. Y aquí en el subconsciente tenemos un mix, el inconsciente individual, el inconsciente familiar, y el inconsciente colectivo. Entonces hay tanta carga aquí debajo en el inconsciente que si no tenemos ayuda para descargar, da la impresión de que no podemos recuperar nuestra vida o reprogramarla. Entonces el curso de milagros nos da recursos para que, ya que estás viviendo estas situaciones, antes de normalizar las situaciones, antes de adaptarte al sufrimiento, antes de entender que esto es lo que te ha tocado, porque la vida es así, el sistema político, tu familia, que es friki, etc. Antes de que aceptes esto con victimismo, se te da la opción de que decidas. Decide. Decide solo si tú quieres verlo de otra manera. Y cuando tú lo decides no te tienes que preocupar ni del cómo, del cuándo, ni con quién. Porque el libro ya te da estos recursos. ¿Con estos recursos qué conseguimos? Mira, no conseguimos mucha cosa, ¿eh? Solo conseguimos estar en paz. Simplemente. Cada vez conseguimos tener episodios más largos de paz, porque la paz es lo que somos. Entonces cuando nos salimos desde la paz, ya sabemos gestionar perfectamente nuestras emociones para volvernos a poner en nuestra zona de paz. Vamos a suponer que estás en el cine y aquí tienes la pantalla de cine, ¿vale? Y tú estás aquí. Muy bien. Vas al cine, están echando la película, no se ve que va la película, da igual. Pero entiendo que si a ti no te gusta la película o no te gusta algún personaje en concreto de la película, yo sé, bueno, me sospecho, que tú no te levantas del asiento del cine, vas hacia allá la pantalla y coges un cuchillo y empiezas a rajar la pantalla porque no te gusta la película que hay dentro. ¿Alguien lo hace esto? Pues esto es lo que haces con tu vida. Estás aquí y esta es tu vida. En tu vida tienes situaciones de dinero, tienes situaciones de salud, tienes situaciones de relaciones, tienes situaciones familiares y tienes situaciones laborales. Dependiendo de cuán cargado esté tu subconsciente de culpa del sistema familiar, del inconsciente colectivo, de la tuya propia, dependiendo de cómo vayas, desde aquí lo ves de una manera o lo ves de otra. Con lo cual, si tú quisieras cambiar esto porque a ti no te gusta, entiende con la metáfora que hemos hecho de estar en la pantalla de cine que no puedes cambiarlo, es totalmente inútil. Estás intentando cambiar a una persona, estás intentando que tu situación económica cambie, estás intentando que esa persona te diga que se quiere casar contigo, estás intentando que la suegra por fin te acepte, estás intentando cambiar todo esto y no puedes, porque lo que no te has dado cuenta es que tú estás dentro de la película. Y desde dentro de la película todo lo que intentes es inútil. Y desde dentro de la película uno se siente marciano, se encuentra fuera de lugar. ¿Qué hago aquí? Nadie me comprende, todo es una lucha. No os estoy planteando una opción catastrófica, sino que entiendo, porque también he vivido, como todos vosotros, situaciones muy límite, que hay veces en que solo tenemos una situación límite, por ejemplo, con el dinero, o con una persona en concreto, o con los hijos, con los padres, quien sea, o tenemos un grave problema de enfermedad, o a veces, pues dependiendo de lo que yo necesite evolucionar, pues tengo conflicto en todos los campos de mi vida, como cuando se estropean todos los electrodomésticos de golpe, y también el coche, bueno, pues cuando todo tiene que petar, os peta. Entienden que desde aquí fuera, sin querer, como hemos tenido siempre un patrón newtoniano, que dice que el exterior es el responsable de mi estado emocional, estamos haciendo especial, sin querer, el exterior, y lo intentamos cambiar. Yo entiendo que lo queramos cambiar, pero ya tenemos la experiencia de que no sirve, de que no sirve absolutamente de nada. Dentro, tampoco lo puedes cambiar. Con lo cual, el curso de milagros, primero de todo, te dice que te des cuenta de dónde estás, primero de todo, date cuenta de que tú también eres un personaje de la película. Y uno va a decir, no, 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 que yo no tengo nada que ver con esta persona, que yo no soy como esta persona, que yo no he atraído esta situación, que yo no he provocado una enfermedad, no, no, no. No, es que en realidad, en realidad, tú estás aquí, aunque no te des cuenta, y toda esta película es una proyección de lo que hay aquí dentro. Ay, ahora me doy cuenta que está María Ángeles aquí, la saludo y le doy las gracias. Sí, bueno, tengo que deciros, María Ángeles ha sido mentora mía cuando yo era muy jovencita, y estuve con ella estudiando nueve años, y la teníais que conocer, y bueno, además es súper especialista en regresiones y interpretación de sueños, entonces, perdona, pero si uno tuviera aquí su maestro, ¿qué haría? No me había dado cuenta que estaba. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, sí que es verdad que tú estás aquí afuera, pero no puedes luchar contra la propia película que tienes escrita dentro de tu subconsciente. Aquí en tu subconsciente hay un guión escrito, un guión, que lamento decirte e informarme, que tú escribiste, no es consciente, no te acuerdas de nada, yo sé que si ahora quisieras escoger, escogerías diferente, pero también escribiste este guión sabiendo que era un juego y que lo podías resolver, ¿te acuerdas? Es como un juego de laberinto y vidrio, tú sabías el camino de salida. O sea, esta película, este guión que tienes escrito, los personajes que hay en tu vida son los actores que actúan para ti gratis, cada día, para contarte lo que tienes aquí abajo y que debes resolver. ¿Lo estamos entendiendo? Imagínate si ahora tienes esta visión, de que madre mía la suegra, madre mía el ex amante, madre mía no sé quién, también las situaciones que sean, que tomes conciencia que están aquí porque están haciendo de representantes de una película que hay aquí abajo. Entonces entiendes que no puedes cambiar esta película, sino que lo único que puedes hacer es cambiar el guión. Esto lo estamos comprendiendo. Sí puedes cambiar el guión para que la película que salga al exterior sea una película totalmente diferente. Y este es el cambio de percepción que nos propone un curso de milagros. Este es el milagro, que tú quieras vivir otra película. ¿Qué tipo de película quisieras vivir? Pues entiendo que si hasta ahora has vivido una película, no de sufrimiento, o sí, pues de mucho esfuerzo, de lucha, de sacrificio, de victimismo, de separación, de diferencia, de incomprensión, de impotencia, etc. etc., 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 entiendo que te va a apetecer vivir una película de paz. Como mínimo de paz. Si todos estuviéramos en la frecuencia de la paz, luego desde la paz, ya el libro nos ofrece otros recursos para poder co-crear desde lo más alto. Vamos a mirar todas estas proyecciones que salen en nuestra vida, que vienen del inconsciente, cuánto nos afectan en el día a día y por qué nos cuesta tanto desprendernos de vida. ¿Tenéis alguna pregunta mientras? Vaya, me he tocado un poco fácil. Vale, vivimos una experiencia horizontal. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. Pasado, presente y futuro. ¿De acuerdo? Me da igual que le llaméis una experiencia horizontal o una experiencia lineal. En esta experiencia lineal, sí o sí, no es negociable, no vamos a perder tiempo en esto, se viven pensamientos y emociones abstractas. Los pensamientos y emociones abstractas quiere decir que están relacionados con el tiempo y con un tiempo pasado o con un tiempo futuro. Está claro que es abstracto porque no puedo coger nada del pasado y no puedo coger nada del futuro. Si esta mañana la grúa se me hubiera llevado el coche y ahora que es el presente y yo con vosotros estuviera hablando, madre mía, que esta mañana la grúa se me ha llevado el coche, lo único que estoy haciendo es traer mi pasado a mi presente y lo estoy contaminando. ¿Lo entendemos? Es algo que yo ya no puedo coger esta mañana y si yo estoy preocupada porque no sé si mañana voy a encontrar sitio para aparcar y a lo mejor la grúa se me puede llevar el coche, es algo abstracto que tampoco puedo tocar y estoy cogiendo mi futuro, lo estoy trayendo al presente y estoy contaminando el presente. ¿Lo entendemos? Entonces, cuando sin querer y porque estamos programados para esto, yo lo entiendo, tenemos nuestro bagaje personal de las situaciones que hemos vivido con nuestros padres desde pequeños que quien más que menos no lo ha tenido fácil. ¿De acuerdo? Tenemos todo el sistema familiar, tenemos la sociedad que nos envuelve, que también ha ayudado muchísimo a curtirnos. Si yo voy acumulando creencias, miedos, culpa, pasado en mi vida, es muy difícil que yo pueda vivir en armonía y que mi presente pueda fluir. Vamos a suponer que yo tengo mucho pasado por resolver. No importa que sea el pasado de ayer, porque mi marido me fue infiel o que fuera una situación en el trabajo que me han despedido o no me suben el dinero o que sean situaciones... Bueno, todo mi pasado. Pues muy bien. A ver, vamos a coger un globo. Me era más fácil traer globos que piedras, pero se puede hacer con piedras. ¿Vale? Este globo representa mi pasado. ¿De acuerdo? Con lo cual, este pasado que no he soltado y que lo sigo trayendo mi mente en silencio, ¿de acuerdo? Forma parte de esa bruma que se acumula en el subconsciente. ¿Lo tenemos claro? El subconsciente intenta hablarnos con el exterior en esta película de la pantalla. Pero no sé de qué me habla. Pues ahora lo vamos a ver, ¿de qué te habla? Pues, por ejemplo, te habla de estos pensamientos que llevan emociones implícitas relacionadas con el pasado. Las emociones que están relacionadas con el pasado siempre, siempre, siempre hablan de depresión, de nostalgia, de tristeza, de miedo y de culpa. Culpable, pues, viene a saber todo lo que no hice o debería haber hecho. Con lo cual, mi psique, esta aura que me envuelve, mi personalidad, está condicionada por todas estas emociones y pensamientos que yo no he liberado. ¿Lo entendemos? Con lo cual, cuando tú y yo nos conozcamos, yo no te veo realmente como eres. Primero de todo porque entiendo que llevas globitos recogidos. Con lo cual, ya te veo distorsionada porque estás contaminada por todos los globos que llevas. ¿Entendemos? Y yo no te veo tal cual porque como yo tengo acumulado mis miedos y mis cargas de mi pasado, pues yo también te estoy conociendo con un poquito de distancia, componiendo unos límites. ¿Por qué? Porque tengo un historial. Vamos a suponer que tengo un historial con los hombres, pues si tú eres hombre y ahora nos conocemos, entiende que yo no te veo tal como eres porque tengo a los hombres distorsionados. Como no he liberado toda esta carga relacionada con mi pasado de los hombres, pues yo ahora simplemente te sigo relacionando con esta carga masculina. ¿Lo entendemos? Muy bien. Vamos a suponer que tengo un globo que representa las preocupaciones que tengo sobre el cuerpo, sobre mi cuerpo. Si tengo una enfermedad, si voy a estar enferma, si tengo algún familiar cercano o algún conocido que está muy enfermo, si simplemente tengo miedo a la muerte, todo lo relacionado con el cuerpo físico. O si no me gusta mi cuerpazo, me gustaría ser Barbie o me gustaría ser quien sea, pues todos estos pensamientos que van ronroneando dentro de mi mente, en silencio, en plan VIP, porque no se entera nadie, pues va contaminando esta aura, esta energía que me envuelve y evidentemente esto ya también me dificulta que cuando nos conozcamos o yo interactúe contigo, yo no soy como soy, porque soy condicionada por esta carga que llevo encima. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tengo un globo que es el representante del dinero, del dinero del presente. No tengo suficiente dinero, no llego a final de mes, tengo deudas o tengo miedo del futuro a nivel económicamente, o dependo de alguien, o estoy preocupada por el dinero de mis hijos, lo que sea, dinero o trabajo es este globo. Entiendo que en alguna etapa de nuestra vida, este globo ha sido bastante importante en nosotros. Con lo cual, pues imagínate, ya tenemos tres globos con todo lo que conlleva, y vuelvo a insistir, cuando tú y yo nos encontremos, fíjate qué farsa este encuentro. Perdona que te diga, pero yo solo llevo tres de momento, pero yo no sé cuántos llevas tú. Con lo cual, aquí estamos intentando aparentar algo, pero lo único que estamos evitando es soltar los globos. Y luego nos quejamos de por qué siempre atraemos el mismo tipo de personas. Y nos quejamos por qué no conseguimos solucionar una enfermedad. Y nos quejamos por qué no conseguimos solucionar un conflicto de pareja o con los hijos. ¿Pero qué no ves que estás vibrando todo esto? Y por ley de atracción, te sientes atraído, y eres atraído por personajes y situaciones que sintonizan con tu frecuencia. ¿No es una bronca, chicos? ¿Estáis muy serios? ¿Pero lo estáis entendiendo? Bueno, pues entonces sigo, ya llevamos tres. Entonces, vamos a poner un globo que está relacionado con el futuro. Todos mis problemas con el futuro. El futuro es de aquí media hora, no necesariamente es cuando me jubile. El futuro es de aquí media hora, tengo una cita, tengo una entrevista, tengo que volver a estar con mi quien sea, con quien sea, o mañana, o un examen que tengo que hacer, o una operación, vete a saber. Pero estos son mis pensamientos y las emociones relacionadas con estos pensamientos que me vinculan a un futuro, que sigue siendo abstracto. ¿De acuerdo? Todo lo que me vincula con el futuro, siempre le vamos a poner nombre de ansiedad, de estrés, evidentemente también miedo y preocupación. Y siguen siendo cosas que no podemos tocar, pero siguen contaminándonos. Y pesa muchísimo. Todo lo que es pasado y todo lo que es futuro, pesa, pesa muchísimo. Y bueno, esto va en aumento. ¿A qué podríamos dedicar un globo? ¿A qué podríamos dedicar un globo más? A los padres, por ejemplo. Vamos a dedicar un globo exclusivo a los padres, o a mi sistema familiar, al que tengo más cerca. ¿De acuerdo? Pareja, hijos, lo más inmediato. O los padres que los echo de menos, o los padres que aún les reclamo, que no me aceptan. Si supierais cuánta gente hay aún que sigue pendiente de que los padres les acepten y no los acepten, con la edad que tenemos. Oye, pero si a fin y al cabo ellos no sé cómo no han volado ya con tantos globos que llevan en las manos. ¿Entendéis? Porque nosotros ya tenemos recursos y tenemos Google, que con Google te dice, si quieres soltar los globos, abre las manos y se van. Pero ellos no tenían estos recursos de Google. Con lo cual, bueno, aquí tenemos un globo representando a los padres. Venga, que me queda uno. ¿A qué le damos este globo? ¿A qué le damos este globo? ¿A qué le damos este globo? Venga, al amor, a las relaciones. Las relaciones en general, las relaciones de pareja, las relaciones con los amigos, las relaciones con los jefes, las relaciones con los ex amantes, exparejas, que un día tendríamos que hacer una sesión para los ex. Se merecen una sesión los ex, con lo que se lo han currado. Entonces, tenemos las dos manos ocupadas. ¿Tú crees que si por aquellas cosas de la vida que sería realmente un milagro, a mí me llegara algo bueno a la vida, que es raro porque no lo estoy vibrando? ¿Eso está claro o no? Raro porque no lo estoy vibrando. Ni que sea la lotería. Aunque venga y me toque la lotería, a los dos días me vuelvo a quedar carente porque tengo las manos ocupadas. Lo voy a volver a repetir por si alguien quiere comprar números. ¿De acuerdo? Ahorraroslo. Si quieres comprar lotería para que te toque, si no tienes las manos desocupadas, aunque te toque la lotería, en dos días eres carente otra vez y encima con cara de póker. Porque tocaste el dinero. ¿De acuerdo? ¿Entiendes que si ahora a mí me viene el macho que llevo esperando años o la pasta que le estamos esperando o lo que sea, no lo puedo abrazar? Porque aunque lo abrazara, hasta me siento culpable de tanta felicidad. ¿Suena? Entonces, hasta nos gusta boicotear la felicidad. ¡Uuuh! Esto va a durar poco. Lo bueno nunca dura. Es que os gusta el conflicto. Pero bueno, va. Todo esto hace que yo estés sometida a una experiencia horizontal, que el curso de milagros lo llama un sueño. Te dice que cuando estás sometida a una experiencia lineal, simboliza que estás dormida, que realmente esto no está sucediendo. Pero ahora también vamos a ser honestos. Fíjate la película que llevas encima, que eres un culebrón andante, ¿cómo va a ser real todo esto? ¿Lo entendéis? Si forma parte del pasado, forma parte del futuro y lo único que haces es distorsionar la realidad porque la ves nublada por tanto merder que tienes alrededor. ¿Sí? Muy bien. Y aparte de esto, imagínate... Es que es difícil vivir con esto. ¿Veis? Es que... Imagínate que aquí hubieras tenido un conflicto y que hoy estás aquí. Este es... No sé qué quieres, pero este es hoy. Vamos a suponer que este día, de hace no sé cuánto, tuviste un conflicto. ¿Qué es peor? ¿O quién es peor? Lo que sucedió aquí, que sucedió un día, un momento, un rato, o fue una época muy concreta de tu vida, ¿qué es peor? Lo que sucedió aquí o todo lo que tú hiciste con esta situación, que seguiste pensando y seguiste juzgándola y seguiste reclamando y seguiste condenándola y seguiste alimentándola y qué es peor, esta situación o lo que tú has hecho con ella hasta el día de hoy. Y luego cuando lo veis a este, se la va a atacar, evidentemente, pero él solo pasa por aquí un ratito. ¿Sí? Y probablemente este no va a volver a pasar, pero tiene un sustituto y este es el que paga el plato de todo el merder que has ocasionado durante todo este tiempo, justamente porque estás en una experiencia horizontal. Entonces, no sé, ¿os apetecería, ¿os apetecería soltar los globos? Soltar los globos representa oye, ya me comprometo a estar presente aquí y ahora y me comprometo a abrazar la vida y vivir intensamente aceptando lo que me viene, ¿de acuerdo? Suelto el pasado, suelto el futuro, a los demás que les den, literalmente, y me concentro en mí, ¿sí? ¿Hay alguien que no quisiera soltar los globos básicamente porque le va el morbo? No pasa nada, siempre hay alguien de un grupo que dice que sí, ¿eh? Porque a veces nos da miedo tanta libertad, a veces nos da miedo tanto amor, a veces nos da miedo tanta felicidad, ¿sí o no? Entonces, ¿hay alguien que no quisiera soltar los globos? Es que es un grupo que dice. Sí, sí, ¿has visto que era fácil? Era fácil. Vale, vamos a suponer que yo cuento hasta tres y los podemos soltar, con lo cual, tendrías que estar pensando todo lo que te condiciona aún de tu pasado, a quién reclamas, a quién juzgas, a quién exiges, a quién te quieres cargar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero mira, es una manera de hacer un reset, empiezo otra vez y lo voy a intentar de nuevo. Decido soltar todo esto. ¿Quieres? Pero es que no puedes. No puedes. ¿Sabes por qué no puedes? Porque tienes que entender qué te quieren decir estos globos. Tiene que tener un sentido todo esto. Porque si no le encuentras el sentido y simplemente sueltas y reseteas, va a pasar un globo y lo vas a coger. Y va a venir otro globo y lo vas a coger. ¿Entiendes? Porque luego encima vamos de esto, a coger globos de los demás y ya lo solucionaremos nosotros. Esto también suena, ¿no? Bien. Entonces, tú tienes que procurar estar siempre libre. ¿De acuerdo? Y a la tentación de que pasen globos, no cogerlos para no volver a caer en el mismo error. Pero para que no caigas en este error, tienes que entender qué te estaba diciendo esto. Si no lo comprendes, si no le das el sentido, volverás a seguir viviendo lo mismo. Luego no te quejes. ¿Sí? ¿Queremos saber qué quieren decir? Sí. Mira que se llaman me voy y no se lo digo. ¡No! Muy bien. El mensaje global que llevan estos globos es que solo si tú quieres, ya que tienes que vivir las experiencias que estás ahora experimentando lo que estás viviendo, ya que lo estás viviendo y ya que lo tienes que vivir. Yo no puedo evitar esta situación. Lo que estés viviendo si es una enfermedad, una ruina, una infidelidad, yo no lo puedo evitar. El curso de milagros no te lo puede evitar. Esto está claro. Pero sí que puedes cambiar la actitud. Sí puedes decir, verlo de otra manera para entender el para qué. Y para esto se te dice, solo si tú quieres, entiende que estos globos te están diciendo que lo puedes vivir desde una experiencia vertical. No me ha quedado muy bien, pero la intención era hacer lo rico. Existe una experiencia vertical. La experiencia vertical es la que cruza con la horizontalidad. ¿Te acuerdas? Es la típica cruz. La cruz que simboliza el crucifijo, evidentemente. La experiencia vertical nos nutre con pensamientos creativos. Hemos quedado que la experiencia horizontal nos da pensamientos abstractos, pasado y futuro. Pero la experiencia vertical nos da pensamientos creativos. Y pensamientos creativos quiere decir que al estar verticales estamos conectados con lo más alto y cuando hablamos de lo más alto que cada uno le ponga el nombre que más cómodo le sea. Estoy conectado con la fuente, con un campo cuántico, con el Tao, con Dios, con Buda, con quien tú quieras. ¿Vale? Con el universo, si quieres. Estoy conectada con lo más alto, ¿de acuerdo? Y reconozco que soy el Cristo. Cuando reconocemos que soy el Cristo, además, fíjate, experiencia horizontal coincide con la vertical en la cruz. Esto es una cruz, ¿de acuerdo? Este centro simboliza la cruz, ¿de acuerdo? Y representa que debemos entender que ambas experiencias pueden vivirse a la vez. no la experiencia horizontal por un lado y la experiencia vertical por el otro, sino ambas confluyen en un punto que es el presente. Si yo estoy en el presente, no tengo pensamientos abstractos y tengo absolutamente una fuente inagotable de pensamientos creativos que son los que me dan la solución a lo que me está sucediendo. Aquí, en la experiencia horizontal, tengo soluciones mentales. Cuando tengo un problema, acudo a buscar una solución mental. Esta solución mental probablemente me va a ir muy bien, pero me va a ir bien con efecto Valium, ¿de acuerdo? Porque al cabo de una semana voy a ver un vídeo y me queda obsoleto la información que me dieron la semana pasada. Y después leo otro no sé qué o alguien me dice un consejo. Voy boicoteando todas las soluciones mentales porque realmente, como estoy dormido, no entiendo qué me está diciendo esta situación, con lo cual, a veces me irá bien lo que tú me vas a decir y otras veces me va a bufar. Lo importante es que si tú estás en el centro, en el momento presente, aún viviendo el conflicto, tienes acceso a la respuesta espiritual, a la respuesta creativa que te dice el para qué. Y cuando tienes el para qué es cuando puedes soltar los huevos. ¿Lo entendemos? ¿Y cómo llegas al centro? Ahora miramos, ahora miramos. ¿Vale? Porque ahora estamos pululando por aquí y de aquí nos vamos por allá, pero nos escaqueamos del centro porque quisiéramos que nuestro presente fuera diferente, pero quisiéramos que fuera diferente porque llevamos los globos, porque si no lleváramos los globos el presente es perfecto para mi nivel de conciencia. ¿Lo tenemos? Entonces, el curso de milagros, uno de los recursos que nos da es que podemos utilizar el perdón y habréis oído hablar un montón de lo que es el perdón, pero no estamos hablando de un perdón abstracto, ¿de acuerdo? Que involucra a lo que tú me has hecho o a lo que yo he hecho, sino estamos hablando de un perdón creativo o no dual, dilo como tú quieras, que involucra a que realmente sin acuerdo del subconsciente lo que yo tengo en la pantalla de cine, yo estoy aquí, estoy mirando la pantalla de cine, entiendo que me estoy haciendo daño por esta película que estoy viendo, que el guión lo tengo en mi subconsciente, ¿me seguís? ¿de acuerdo? Con lo cual, me perdono porque me he dormido, me he quedado enganchado en la experiencia horizontal, con lo cual, me perdono, oye, me perdono sin más, nada de victimismo, porque me estoy perdonando, me perdono porque no lo he sabido hacer mejor y se acabó la tontería, si alguien quiere darle también un poquito de salsa, ay madre mía, qué mal lo hice, no sé qué, es que no se ha enterado de nada, me perdono porque no lo he sabido hacer mejor, cuando uno usa el perdón, se levanta y se pone vertical, también es verdad que cuando uno juzga a alguien se vuelve a tomar, ¿de acuerdo? o sea que cada vez que estamos en un juicio, cada vez que tenemos pensamientos y emociones abstractas, nos quedamos como un tronco, ¿de acuerdo? y hay muchos inputs exteriores que nos ayudan a quedarnos sobaditos, tenemos las noticias de política, tenemos los desastres naturales, tenemos el hambre, las diferencias, tenemos el cuerpo físico que a veces nos puede doler, tenemos un montón de inputs que nos obligan a dormirnos y como estamos tan cansados seguimos durmiendo pero ahora se te da la oportunidad si quieres de soltarlo y decir vale, me comprometo a probarlo otra vez mientras esté vivo lo voy a seguir probando, me comprometo a estar en el presente, ¿de acuerdo? en el presente accedo a los pensamientos creativos y me quedo virgen otra vez cuando explico esto en el curso de milagros y les enseño o les recuerdo cómo estar en el presente suelo decir imagínate que te levantas y sales a la calle y delante de tu casa hay un camino virgen de nieve nieve sin pisar es tu presente nunca pisaste esta nieve ¿de acuerdo? pero si tú sales de casa pensando en el iluminado de ayer o sospechando del jefe o en no sé quién y en no sé cuántos ya tienes toda la nieve con pisadas y sucias ¿entendéis? estar en el momento presente es tener un camino de nieve virgen todo para ti para que tú a cada paso vayas disfrutando de este momento presente entonces ahora que sabemos que los globos nos están diciendo que solo tenías que decidir vivir esta experiencia desde una experiencia vertical ¿ahora lo podríamos saltar? ¿he oído algún no? de verdad que no he oído y creo que he sido por allí ¿sí? ¿no? no, te están diciendo que puedes vivir esta situación pero desde una experiencia vertical pero tú no sabías que había una experiencia vertical o sea, el mensaje es oye, que hay la posibilidad de vivirlo desde la fuente hay la posibilidad de vivirlo desde lo más alto que te va a venir una solución creativa para que tú gestiones esta situación ¿lo entendemos? este es el mensaje y ya lo podríamos soltar ¿de acuerdo? me acabo de perder teníamos una experiencia horizontal con pensamientos horizontales de sufrimiento de culpa de miedo y tú los quieres soltar pero si los sueltas sigues dormida los sueltas con el compromiso de ponerte vertical de comprometerte a vivir lo que estás viviendo pero desde el momento presente olvidándote del pasado y olvidándote del futuro este es el mensaje ¿lo entendemos? sí sé que es difícil no es fácil nunca se dijo que fuera fácil porque estamos tan contaminados ¿de acuerdo? estamos tan contaminados por lo que deberíamos ser por lo que quisiéramos ser por lo que esperan que seamos claro es un milagro que aún estemos vivos ¿de acuerdo? con el estrés que tal que estamos sometidos pero se nos dice si estás vertical tú vas a poder seguir viviendo tu experiencia horizontal pero desde la vertical siempre conectada con el más allá con lo más alto para que fluyan siempre los mensajes y te dejes llevar por el momento por el camino que es más adecuado para ti ¿podrías soltar los huevos? sí ¿sí? no sé no siento que tengáis muchas ganas sí es que os podéis imaginar estar verticales y sin tiempo aún se la bufa todo no quiere decir que pases de todo quiere decir que como estás conectado con el momento presente no hay juicios no hay expectativas no hay reclamos te concentras en el aquí y en el ahora dígame caballero todo de golpe lo sueltas bueno si tú quieres ir a plazos tú tómate el tema no quiero ser indiscretta pero ¿cuántos años tiene usted? 66 ¿y cuántos años necesitas para soltar todo esto? bueno pero cuando lo has explicado íbamos cogiendo un globo por cada tema claro porque os tenía que ir yo introduciendo el tema pero de todas maneras si a usted le apetece pues mira este año suelto uno no, no, no el año que viene dejo otro y espera ahora que aprovecho su intervención que me ha encantado si a uno le quedan globos pendientes de soltar no pasa nada porque pasan a la generación siguiente ¿por qué? porque es ley de vida porque es ley de vida es ley de vida lo que los padres no lo solucionan a nivel emocional los hijos lo vuelven a vivir a otro nivel está claro que a nivel de Playstation por ejemplo ¿de acuerdo? y con Google a Tutiplemi con Wi-Fi gratuita pero los siguen viviendo ¿de acuerdo? con lo cual de todos estos globos cuando hemos dicho que llevamos un globo del sistema familiar ese globo del sistema familiar representa que son la culpa y el miedo que mis padres no gestionaron la culpa y el miedo que mis abuelos no gestionaron porque bueno si ahora nos liamos a hablar del árbol de todo lo que están viviendo allí los pobres pues de aquí no salimos ¿de acuerdo? entonces caballero ¿lo he convencido que lo mejor es soltarlos todos de golpe? pero bueno usted a su marcha ¿eh? entonces ¿los podemos soltar? sí no puedes no puedes está muy bien que quieras soltarlos porque ya has decidido ponerte en una experiencia vertical ¿de acuerdo? pero lo que no sabes es que dentro de cada globo hay un mensaje concreto la parte buena es que es monomensaje es el mismo mensaje dentro de los mismos globos ¿de acuerdo? o sea abres el globo y hay un mensajito y es el mismo en cada uno entonces sí que cuando entiendas lo que hay dentro del globo no tienes más remedio que soltarlo y a la que tengas tentación de coger el globo de alguien o simplemente vivir una situación y agarrarte a ella otra vez no vas a poder porque te vas a acordar del mensaje que llevas dentro ¿lo habéis entendido? o sea que todo solo necesitáis saber el mensaje que hay aquí dentro ¿lo queremos saber? sí vale los dos pies en el suelo vamos a cerrar los ojos que no haya nadie ningún listillo horizontal ¿vale? que abra los ojos antes de que yo lo diga ¿vale? el cotilleo es experiencia horizontal vamos a cerrar los ojos y vamos a traer aquí al presente todos esos problemas que tienes cierra los ojos cierra los ojos trae aquí y ahora esos problemas esas situaciones que sigues repitiendo que te sacan de tu centro que te preocupan que están relacionadas con los hijos con la familia con el trabajo con tu propio cuerpo trae todas estas preocupaciones y mira si puedes encontrar qué emoción están relacionadas con estos pensamientos ¿qué estás sintiendo? ¿sientes tristeza? ¿sientes cansancio? ¿te sientes impotente? entiendo que debes sentir miedo ¿puedes sentir si te sientes culpable de aún estar viviendo esta situación? si estás sintiendo esta carga ¿podrías poner la mano en tu cuerpo en esa zona donde se están acumulando estas emociones? ¿dónde sientes esta carga? ¿dónde te oprime? ¿dónde te sientes bloqueada? ¿dónde crees que se va acumulando todo? ¿dónde crees cuando tú quieras si realmente quieres soltar esta carga y ponerte automáticamente vertical puedes ver el mensaje que hay dentro de los globos que está escrito en la pizarra ¿es legible desde el fondo? ¿todo el mundo está leyendo el mensaje? te aseguro que esta no es la voluntad de Dios cuando uno entiende que lo que está pensando y lo que está sintiendo no viene de lo más alto no tiene más remedio que soltar todo esto y absolutamente se pone vertical cuando uno coge un globo se acaba de tumbar y esta no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es la paz y el amor en tu vida aquí y ahora lo único que pasa es que te dormiste no importa mientras estemos en esta experiencia hay la oportunidad de volver a decidir estos pensamientos de ataque que tienes de juicio de exigencia de no me quiero de que desearía ser de otra manera del porqué del para qué etcétera etcétera esto no es la voluntad de Dios te lo aseguro y esto es lo que nos ayuda a comprender el curso de milagros que incluso nos hemos convencido y se nos ha convencido a nivel de sistema ¿de acuerdo? de que bueno si perdemos los hijos es porque Dios quiere si hay catástrofes es porque Dios quiere si el otro me abandona es porque Dios quiere pero tú crees que Dios si es amor quiere todo esto estamos hablando de que Dios o la fuente o el origen es un espíritu de amor puro como un espíritu de amor puro que está en la frecuencia de la alegría que está en la frecuencia del amor y de la paz que hiciera todos estos conflictos que pertenecen a una experiencia horizontal y nada tiene que ver con una experiencia vertical no pasa nada cuando hay estos silencios es porque estamos verticales cuando estamos verticales tampoco hay necesidad de hablar yo sí puedo hablar ¿eh? ¿vale? pero cuando hay mucho parloteo y cuando hay cotilleo y todo esto es que estamos pero cuando uno está vertical está en esta calma interna en este silencio eterno que hay dentro de nosotros y no hay necesidad de hablar tampoco porque todo está bien y todo es natural entonces es cuando uno se da cuenta y dice madre mía si es que me confundí si tú quisieras ir al fondo del mar y quisieras bucear necesitas un traje de buzo ¿sí? y necesitas una botella de oxígeno ¿de acuerdo? entonces cuando tú ya estás buceando y estás allí mirando las colales los pulpos etcétera tú en ningún momento te piensas que eres el traje de buzo si tienes claro que sois tres en uno traje de buzo botella de oxígeno y el relleno del traje de buzo que es tu cuerpo físico ¿esto lo tenemos claro? muy bien lo único que ha sucedido es que tú al nacer antes de nacer escogiste un cuerpazo no sé si escogiste un cuerpo de chica o un cuerpo de chico ¿de acuerdo? pero este es tu traje de buzo y cuando tu espíritu encarna dentro del cuerpo se queda dentro es el relleno es lo que llamamos el cuerpo de luz ¿de acuerdo? y la mente es la botella de oxígeno seguimos siendo tres en uno lo que pasa es que tú al nacer te confundiste y te pensaste que eres el traje de buzo pero no eres el cuerpo de luz ¿qué está dentro? eres el Cristo ¿te acuerdas? aquí en la cruz teníamos el corazón en el centro que es el Cristo el Cristo simboliza el cuerpo de luz que tenemos dentro es el alma encarnada dentro del cuerpo ¿de acuerdo? lo único que ha sucedido es que por el sistema por toda la cultura evidentemente nos hemos identificado con el traje y nos creemos que somos el cuerpo por eso nos cuesta tanto ponernos verticales ¿entendéis? pero el curso también nos ayuda a ir dándole menos importancia a lo que es la mente a lo que es nuestra personalidad para tener más ratos de convivencia con nosotros mismos que somos el cuerpo de luz y cuando uno es el cuerpo de luz realmente es que tiene que estar vertical o sea si pudierais sentir lo que sois todos no sois estos cuerpos que son trajes de buzo cada uno de una manera diferente ¿de acuerdo? sí que es verdad que el traje de buzo es muy necesario en esta experiencia horizontal el traje de buzo fíjate si es importante ¿vale? que es el manto que cubre al Cristo que cubre al cuerpo de luz o sea es el guante en el que está metido dentro o sea claro que hay que respetar este cuerpo y hay que hacerlo durar porque realmente es el altar del cuerpo de luz que hay dentro pero tú no eres el cuerpo pero nos hemos confundido entonces claro entre que nos pensamos que somos un cuerpo entre que tenemos una experiencia horizontal entre que tenemos un sistema familiar en el consenso colectivo pues claro esto es lo que es yo lo comprendo pero el curso de milagros pues nos ayuda a tomar conciencia de estos pequeños detalles que cada vez nos dan más paz cada vez tenemos episodios de paz más largos hasta que realmente logramos el despertar la gran conexión con lo que nosotros somos caballero no me quiero preguntar nada ¿cómo estáis? muy bien no os he dicho nada que no supierais yo soy el personaje de vuestro guión que está en vuestro subconsciente que vuestro subconsciente ha decidido que ya es momento de hacer consciente esta información y me está usando a mí para aumentar esta información que ya tienes para que tú puedas volver a conectar con la paz si así lo decides porque tienes libre albedrío aun teniendo recursos podemos decidir no usarlos y aun teniendo recursos si decidimos no usarlos oye no pasa nada a disfrutar del dolor que también va bien de vez en cuando es una opción es una opción bueno pues el curso de milagros va de esto de ayudarnos a desidentificarnos del cuerpo ayudarnos a desidentificarnos de la película para tener más tiempo para ir hacia adentro puede parecer algo egoísta pero sí ya toca ya toca ser egoísta ya toca ir hacia adentro porque cuando tú consigas estar vertical imagínate que realmente te vas a dar cuenta de que tú has venido aquí y esto es lo que le da sentido a tu vida tú has venido aquí para ayudar a poner verticales a los demás alguien te lo tenía que decir ya te lo digo yo no pasa nada y en el libro explicas el cómo y en el libro explicamos cómo hacer todo esto que nos está diciendo queda explicado en el libro sí el cómo porque ahora saldremos de aquí y claro la primera pregunta vale lo quiero hacer pero ¿cómo lo hago? por eso se escribe el libro porque los recursos están en el curso de milagros pero como curso de milagros no está novelado no es un lenguaje habitual para nosotros pues a lo mejor nos podría parecer un poco lento o que no avanzamos lo suficiente cuando tenemos una urgencia entonces aquí pues es simplificado toda la información a un nivel me parece que un poquito más práctico muy práctico quizás y pues para que uno compruebe que realmente tampoco es tan difícil ponerse vertical pero sí que es verdad que hay que tomar la decisión sí que es verdad que hay que tomar la decisión y también entiendo que es mucha responsabilidad tener esta información porque mira mientras uno no tiene esta información pues es inocente pero cuando uno ya tiene esta información es responsable de usarla o no porque es en su beneficio pero es que es en beneficio de todos evidentemente evidentemente porque tu mejora tu cambio de frecuencia tu milagro sin querer va a contaminar a los de tu alrededor no lo tienes que hacer para que ellos mejoren porque solo con tu presencia y tu estar vertical ellos ya van a quedar contaminados y se les va a activar estas ganas de llegar a donde tú has llegado pero tienes que hacerlo por ti para que haya valido la pena este sueño horizontal para que cuando te vayas digas ha valido la pena bajar valió la pena bajar pero si no lo intentas a lo mejor te vas y dices madre mía que asco de vida por Dios pero aún tienes tiempo de que valga la pena aún tienes tiempo de llegar a esta conclusión de que valga la pena por ti y por tus descendientes por ti y por tus descendientes a veces hay gente que empieza el curso y lo deja y vuelve a coger el curso y lo deja no el de venir conmigo el coger el libro ¿de acuerdo? o viene a sesiones conmigo está unos días o unas semanas y luego lo deja porque no es un momento yo siempre digo si es que no pasa nada ya encontraréis el momento pero esta información os va a perseguir el resto de vuestra vida no os vais a olvidar de esto podéis haceros los longuis pero esto más tarde o más temprano alguien os va a decir la palabra perdón la palabra decirte de nuevo la palabra un curso de milagros la palabra vertical la palabra despertar la palabra del Cristo más tarde o más temprano vas a tener que coger el puzzle en el que estás metido y poner las piezas bien puestas porque ahora ya sabes cómo ponerlas venga preguntas yo te voy a hacer una pregunta venga no sé si me voy a explicar bien yo por ejemplo en mi casa ahora hay un momento que yo estoy horizontal ¿no? vertical vertical entonces yo observo y me están viniendo cosas ¿no? entonces yo siempre he dicho yo con un marido perro no me cazaría lo dejaría ¿no? siempre he querido como ir para arriba ¿no? y ahora la vida ¿estás casada con un perro? no no lo cazaría vale, vale pero la vida me ha puesto la situación del trabajo de mi marido un poco flojo y yo en vez de reaccionar en enfadarme le he dicho tranquilo ya llegan a la cosa muy bien le digo tú tranquilo y le quería hacer un cambio de modelo en las cosas para que él cambie de trabajo y a lo primero le quería eres su manager y entonces resulta que le planteo las cosas porque estas personas desan un trabajo porque él estaba diciendo que quería cambiar de ese trabajo viene la oportunidad y le llaman y se asusta y no ha querido cambiar de trabajo porque no lo había buscado él no pero él lo estaba pidiendo lo pide pero le ha dado miedo pero hay que moverse ya pero le ha dado miedo ha vuelto a los que se le han inyectado a sus padres a su trabajo y ahora claro yo a lo primero me he enfadado y he entendido no él quiere en ese trabajo claro no es su momento una cosa es que lo diga pero si aún no lo hace es porque aún no está maduro para hacer el cambio entonces no pasa nada a ver si se lo funciona la pregunta digo yo me parece que él está ahora como gavilando hasta que llegue su momento de hacer el cambio aunque yo voy por delante pero me he frenado para atrás como diciendo que él actúe bueno no sé lo que significa para ti él yo voy por delante también me he preso a mi manera sí sí pero bueno ya veo las cosas ya entonces ahora me he aprendido que tengo que retirarme y que él decida cuando no cuando yo quiera cuando él esté preparado evidentemente esto es el compartir cuando no tiene faena tranquilo no pasa nada es que si hicieras lo contrario esto sería manipular ya entonces como que me he retirado entonces eso va bien voy bien así si tú te sientes en paz yo sé pues está genial el camino y la guía siempre es a paz el termómetro es si sientes paz estamos bien si no sientes paz es que estás tumbada olvídate olvídate de tomar decisiones olvídate de aconsejar olvídate de yo creo que en el proceso de aprendizaje te está poniendo un problema la vida y entonces cómo actúas ¿alguna pregunta más? yo no he entendido muy bien lo que has dicho de ayudar a los demás que nosotros mismos ayudamos a los demás o algo así no hace falta que tengáis que dar conferencias pero cuando tú ya consigues la paz en tu vida ¿a ti no crees que te va a gustar contaminar a los personajes que tienes a tu alrededor que aún no han conseguido la paz? sí ahí estamos estamos comentando de que ¿por qué dices contaminar? contaminar no significa no es una palabra negativa es que reciben como negatividad del contagio bueno cada uno según sus creencias y según su entorno pero contaminar te puede contaminar de amor no necesariamente tiene que ser de petróleo ¿de acuerdo? no necesariamente tiene que ser de algo negativo pero contaminar es bueno volcar es dime ¿contaminar siempre es un ambiente contaminado normalmente? pero puede ser un ambiente contaminado de amor o sea no es una lectura negativa dependiendo dependiendo del entorno en el que estés habituada o lo hayas escuchado siempre pues ya lo habremos etiquetado ¿veis? como es tan importante observar las creencias que hemos comprado que son globos a una persona al contaminar les resulta negativo y para no contaminar es una manera de volcar lo que uno tiene que tanto puede ser en negativo como en positivo no es fácil no es nada fácil no es que sea fácil es que hay que decidirlo yo me imagino una situación en que veo todos los lobitos de todos los niños y digo suelta los globos y lo primero le gana bueno pero los demás no saben lo que has dotado el tema es como lo vives tú ya que tienes que vivir esta situación decides verla libre de prejuicios libre de creencias libre de contaminación negativa por decirlo así decides vivirlo desde un camino virgen a ver que me está diciendo esta situación sin la opinión de los demás tienes que estar continuamente 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 por eso es la responsabilidad de decidir continuamente decidir continuamente estar vertical porque tumbaros os vais a tumbar a la ninja a la que salgáis de aquí y escuchéis la radio que no sé dónde está Puigdemont ahora en qué parte del mundo no sé qué ya estamos a ver todos ¿entendéis? entonces a la que nos dejamos influir por el exterior ya nos dormimos este es el compromiso que tú tienes con tu despertar con lo que cuesta ponerse vertical con lo que cuesta ponerse vertical cuando lo consigáis no vais a permitir el que nadie os tumbe y cuando te tumbas porque hay tentaciones de hacer cabezaditas con una sestecita rápida ya te va no te mola quedarte tres horas allí yo tengo más que una pregunta es un comentario ya hace más de dos años que me compré el libro y he sido incapaz de de seguirlo lo he empezado pues media docena de veces no entiendo o bueno no entendía el por qué porque para mí es un compromiso ¿no? y no sé cómo no me comprometo digo a mí misma no sé a lo mejor no era tu momento a lo mejor a veces nos exigimos hacer algo pero quizás no estábamos maduros para realmente comprometernos con lo cual no es una cuestión de que tú ahora hinches otro globo y te juzgues de que no lo has sabido hacer aquí no no se pueden aceptar autojuicios y autocondenas porque cada juicio que tienes es un globo más que tú estás hinchando para ti ¿entiendes? pues hasta ahora ha sido así no era mi momento no lo he sabido hacer mejor o quizás no he tenido la oportunidad de verlo diferente y quién sabe si ahora pues si estás con alguien o coges el libro o veis la primera sesión del curso de milagros al menos tal como lo explico yo la tenéis subida en internet es una opción la podéis ver incluso permites claro claro igual necesitarás un paso previo posiblemente porque vi no sé dónde salió pero vi tu vídeo el libro es un paso previo este libro es un paso previo son puentes para luego entender mejor los arfanes es muy cuesta arriba y no acá no hay que forzar nada no hay que forzar nada pero de vez en cuando no va saliendo el curso de milagros no hay que forzar nada y lo volví a empezar pero no entiendo que este libro necesitabas un traductor inicial para luego poder fluir con el libro el libro es delso y es muy elíptico ¿vale? este en concreto claro te aclara términos que luego cuando vuelves a coger el texto dices ah claro ¿sabes? es que al ver tu vídeo lo vi como muy fácil claro y dije ojo y esto hace dos años viéndolo como bueno no pasa nada yo estaba ocupada hace dos años sí aún había hecho pero Marta tiene Marta tiene la capacidad de explicar cosas muy complejas de una manera muy simple y muy didáctica ¿sabes? tiene este ton otros tienen otro yo tiene este de todas maneras hay también libros muy preliminares al curso de milagros claro yo tengo que enseñaros mi hijo ¿vale? pero por ejemplo hay un libro de Marian Williamson que se llama Volver al amor es un libro muy fácil está en edición bolsillo y además lo tenéis también en pdf en internet y es de las primeras experiencias resumidas de cuando los primeros cursos que se hicieron en América sobre el curso de milagros esta chica pues era estudiante entonces ella hizo pues un pequeño resumen y está muy fácil muy fácil y luego tenéis el libro de la desaparición del universo de Gaby Renoir que podría parecer un poquito denso al principio pero una vez le has cogido el truquido también es muy esclarecedor y también luego te cogen ganas de leer el curso de milagros con lo cual si tenéis que terminar con el curso de milagros en la mano no os preocupéis que ya os van a venir los recursos que más se van a adaptar a vuestro nivel de conciencia el libro que da unas pautas o que da una guía el curso de milagros o este el mío pues te explica el para qué el curso y te explica los recursos como numerados el recurso número uno es este el recurso número dos es este y el recurso número tres es este porque el libro del curso de milagros está todo por ahí dentro todo el rato habla de lo mismo se repite por activa por pasiva del derecho del revés en horizontal en oblicuo en ruso en chino en paralelo y aún así a veces nos cuesta entonces y no te dice esto se hace así no lo explica de esta manera entonces yo aquí os he dicho esto se hace así ¿de acuerdo? que tampoco quiere decir que se haga así pero es una manera de que tú encuentres tu vía y cómo poder hacerlo porque al fin y al cabo cada uno tiene que encontrar su propia fórmula para llegar al punto de liberarte de todos los beneficios que tienes exacto exacto este libro te da pausas para ponerte vertical sí este libro es sí bueno claro yo te voy a decir que sí pero bueno María que ha leído Núria lo ha leído no sé de aquí si alguien más lo puede haber leído pero es el curso de milagros que te pone vertical ¿de acuerdo? no es mi libro es el curso de milagros que pone vertical lo único que yo he puesto a un lenguaje más más cercano y ejercicios para hacer y con diversos en el curso de milagros no encuentras los ejercicios aquí sí yo quiero uno muy bien si no hay ninguna pregunta más ¿lo hacéis también con el curso de milagros? sí lo estamos haciendo online o sea en YouTube hay una sesión colgada pero las otras sesiones las dos, las tres y las cuatro ya están colgadas en mi página web y mañana vamos a grabar las cinco y las seis y bueno es hasta nueve en nueve sesiones he recopilado los recursos básicos y el vocabulario básico del libro del curso entonces que igualmente después uno pues puede seguir haciendo sesiones porque hay un grupo en Valencia que por ejemplo lleva cuatro años ya conmigo haciendo el curso de milagros y si ¿entendéis? es que es para sacarle muchísimo partido y es que si tú te lo leyeras ahora y terminaras ¿vale? habrás entendido lo que sea pero luego hay que volver a empezar y vas a tardar no sé cuánto pero vas a entender cosas totalmente diferentes y cuando lo vuelvas a empezar vas a entender cosas diferentes porque se va acoplando a tu nivel de frecuencia ¿entendéis? va cambiando la interpretación pero las palabras son las mismas pero es porque tú estás ampliando tu conciencia cada vez estás más vertical y lo ves diferente pues bueno pues hasta aquí mi exposición si no hay más preguntas ha sido un placer haceros de reflejo muchas gracias y que recordarais que todo esto ya lo teníais dentro simplemente necesitabais un espejo delante que os lo aumentara y ahora tú eres responsable de qué haces con la información que te ha dado el subconsciente a través de esta película ¿entendéis? si esto fuera una situación etiquetada en negativo por ejemplo y tú no hicieras nada con esta lectura esta situación se volvería a repetir ¿entendéis? porque no la solucionaste no conseguiste ponerte vertical a través de ella te quedaste tumbada a través de esta situación juzgándola condenándola queriendo que fuera diferente etcétera etcétera pero cuando uno ya entiende que lo que tiene delante tanto se le gusta como si no es un espejo es un reflejo de algo que hay en el inconsciente entonces ya tiene la responsabilidad de atender ¿qué me está diciendo esto de mí que aún no me he enterado? agradecer otra vez a María y a Nuria que me hayan invitado a esta tertulia con vosotros y desearos un feliz despertar que el despertar es despertarse y ponerse vertical desearos que sea dulce que sea fácil y que sea inspirador para los demás gracias 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 gracias